La presidencia de la Junta de Acción Comunal me ha traído, primero que todo, el apoyo de la comunidad. Segundo, luchar por nuestra vereda, que como casi todas las veredas, pues al comienzo de nuestro periodo han estado un poco olvidadas. Ahora podemos dar fe y logro de muchos proyectos y, por ejemplo, el caso de las vías, el caso del acueducto que está para comenzar. Entonces, en este momento yo creo que se han hecho una serie de proyectos para mejorar nuestro entorno social, que es de una gran importancia para la comunidad. Lo importante de estas Juntas de Acción Comunal ha sido, en parte, la capacitación y la ayuda que nos ha dado la Fundación Agrícola, porque nos ha dado a entender a la comunidad la importancia que tenemos las Juntas para mejorar nuestro entorno social. Eso es vital. Nos han ayudado a hacer proyectos, proyectos productivos, nos han acompañado. Discutiblemente las Juntas antes estaban solas, olvidadas, no había capacitación. Ahora tenemos la capacitación en muchos proyectos, como les digo, productivos para la zona. Yo, antes de ser presidente, estuve haciendo parte de la Junta y veía claramente el desdén de la mayoría de la gente, porque no tenían el concepto de importancia que tiene una Junta de Acción Comunal como tal en la vereda. O sea, el desarrollo de las veredas, el desarrollo social, desarrollo hídrico, desarrollo industrial, agroindustrial, lo dan las Juntas, pero lo dan las Juntas cuando hay acompañamiento. Acompañamiento. ¿Acompañamiento de quiénes? De la misma gente. Porque, como decimos, ahí la Junta simplemente somos la parte que hemos sido designada por la Asamblea, por la comunidad para que lo represente. Pero tenemos que tener el apoyo y la confianza de toda la comunidad para salir adelante y mejorar nuestro entorno social.